Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, buenos días a todas y todos. Honorable Asamblea, la que suscribe diputada Maribel León Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero, la fracción octava del artículo 6, el inciso E del artículo 9, el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 15, así como los artículos 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 y la fracción cuarta del artículo 31 y se adiciona la fracción décima segunda al artículo 6, todos de la Ley de Protección para los No Fumadores en el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El tabaquismo es la principal causa mundial de enfermedades y muertes evitables, muchas de estas son además prematuras, en México esta adicción se ha convertido en un problema de salud pública. La última encuesta nacional de tabaquismo reporta que la epidemia de tabaquismo se ha incrementado en los países industrializados y en vías de desarrollo, la brecha entre el consumo de hombres y mujeres es muy similar y el consumo se inicia a una edad cada vez más temprana. El convenio marco contra el tabaquismo auspiciado por la OMS es el primer tratado internacional sanitario en materia de tabaquismo. México fue el primer país en América Latina en refrendar al CMCT tras reconocer la magnitud del problema y sus complicaciones tanto en adultos como en menores de edad. El objetivo de este acuerdo es proporcionar un marco para identificar medidas de lucha antitabaquica que habrían de adoptarse mediante el compromiso de las partes para reducir el consumo de tabaco y proteger así las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo y de la exposición al humo del tabaco. La evidencia científica generada en los últimos años demuestra que el tabaco es uno de los productos más nocivos para la salud y que la nicotina es una sustancia que induce adicción por lo que el combate a su consumo se ha convertido para los sistemas de salud del mundo en una prioridad. Dado que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como en el derecho internacional de acuerdo a lo señalado en el artículo primero y a lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio marco contra el tabaquismo tiende a ser vinculante para nuestro país por haber sido ratificado, por ello está obligado a tener bajo control el tabaco en beneficio de la salud colectiva y con el fin de reducir la mortalidad y morbilidad. Sus disposiciones establecen normas internacionales para el control del tabaco en términos de publicidad, promoción y patrocinio, adopción de medidas fiscales como el precio empaquetado y etiquetado, el tráfico ilícito y la protección frente al humo del tabaco en el ambiente, con el fin de proteger a toda la población frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales atribuibles a esta adicción. De ahí que la prioridad de nuestro país es proteger la salud pública de acuerdo a lo pactado con el convenio marco contra el tabaquismo, además de ser una obligación por estar consagrada en el artículo 4 de la ley suprema, así como en el derecho internacional tal como lo refiere el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, al reconocer el derecho que toda persona tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, se establece que los Estados Partes en dicha convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, en tanto que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se establece que los Estados Partes en dicha convención reconocen el derecho de niñas y niños al disfrute del más alto nivel posible de salud. En consecuencia, el derecho a la protección de la salud tiene que ser primordial para el Estado, al ser indispensable para que se desarrollen y coexistan otros derechos como el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la educación, al trabajo, etcétera. Al ser su responsabilidad protegerlo y garantizarlo, mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Por ello, el gobierno debe de promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes. Como es sabido, el control del tabaco es sumamente importante para acelerar el progreso hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, dada la carga que los productos de tabaco imponen sobre la salud, la economía, el medio ambiente y las sociedades en general. El tabaco sigue siendo el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de quienes lo consumen, siendo las instrucciones de los fabricantes. Fumar tabaco se asocia con cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, así como leucemia, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento, infertilidad, entre otras enfermedades. Todas causas de sufrimiento prevenible y pérdida de años de vida productiva en las personas. Los costos económicos del consumo del tabaco incluyen salarios perdidos, la reducción de la productividad y el aumento en los costos de la asistencia sanitaria. A nivel mundial el tabaco es la causa de más de 8 millones de muertes anuales, 7 millones de las cuales son el resultado del consumo directo, mientras que alrededor de 1.2 millones se registran en personas que no son fumadoras pero que han estado expuestas al ulmo del tabaco. Hasta la fecha es evidente que se ha puesto de manifiesto todos los productos de tabaco que son perjudiciales para la salud y que no hay un nivel seguro de exposición al ulmo del tabaco. Algunas de las enfermedades y de los riesgos para la salud asociados al consumo de estos productos son la aparición de enfermedades no transmisibles, las complicaciones durante el embarazo y el peso bajo del recién nacido. Las enfermedades no transmisibles más prevenibles a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, entre las cuales el consumo del tabaco es el único factor de riesgo común. Este grupo de enfermedades representa el 71% de todas las muertes que se producen cada año en el mundo, de las cuales 33% se producen en personas de entre 30 y 70 años. Lamentablemente en la región de las Américas este porcentaje es aún mayor y las enfermedades no transmisibles causan el 81% de todas las muertes anuales. Los datos del nuevo informe sobre el control de tabaco en la región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud señalan que en México son los hombres adultos los que más consumen tabaco, con un 19.9%, mientras que la prevalencia entre las mujeres es de 6.2%. A nivel regional, México se ubica como el sexto país con más fumadores adultos, ello a pesar de ser una de las naciones en donde más se han aumentado los impuestos al tabaco en el continente americano. Señala el nuevo informe sobre el control del tabaco de la región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud. Con un 13.1% de prevalencia del consumo del tabaco entre adultos, México supera en fumadores a países como Canadá, Brasil, Bolivia, mientras se mantiene por debajo del promedio de la región que se coloca en 16.3% de prevalencia y de países como Cuba, Uruguay y Chile, el cual se posiciona como el país con mayor consumo de tabaco en el continente. En este sentido, el informe destaca que en diciembre de 2021 México se convirtió en el miembro más reciente de la región en aprobar una ley nacional que dio como resultado categorizar al país como 100% libre de humo. De acuerdo a información proporcionada a través del Secretario de Salud y Director General del OPD Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses, relativa a la morbilidad y mortalidad de personas fumadoras en el estado de Tlaxcala, refiere que conforme a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, publicada por la Secretaría de Salud Federal, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, respecto a datos en el estado de Tlaxcala, se tiene registro de 166 mil fumadores en el estado de Tlaxcala, la prevalencia de 18.5% de consumo de tabaco en la población tlaxcalteca de 12 a 65 años, 10 mil adolescentes fumadores y 156 mil adultos fumadores. 21 años es el promedio de edad en que inicia el consumo diario de tabaco, 79% del total de los fumadores están interesados en dejar de fumar y 60.6% del total intentaron dejar de fumar, 2.9% de ellos recibió farmacoterapia. Son fumadores actuales en el estado de Tlaxcala, adolescentes de 12 a 17 años, 3.2% en mujeres y 9.8% en hombres. Adultos de 18 a 65 años, 7.1% de mujeres y 36.6% de hombres. Las muertes por año atribuibles al consumo del tabaco son de 395 muertes, que representan el 5.7% del total de muertes producidas por enfermedades al año en el estado. La aprobación de la ley antitabaco de nuestro país es un gran avance para todos debido a que tiende a proteger la salud, pero principalmente de las personas vulnerables, como los menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera. Aunque falta mucho por hacer, pese a que México cuente con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e Institución, que se aboca primordialmente al tratamiento de personas que presentan enfermedades causadas por el consumo del tabaco, alcohol y drogas, además de contar con clínicas dedicadas a erradicar la adicción, tarea que es complementada con el Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes ante la urgencia de contrarrestar los efectos negativos de esta adicción, trabajan en la instalación de clínicas de este tipo, hechos que evidencian el compromiso de nuestro país en la lucha contra este mal. Aunque dicha lucha no debe quedar ahí, sino que debemos de prevenir que se acreciente, evitando que los no fumadores se inician en el uso y consumo del tabaco, así como que el consumo se normalice en la sociedad y se proteja a generaciones futuras de enfermedades no transmisibles, provenientes del consumo del tabaco e inhalación involuntaria del humo del mismo, ya que con el avance de la tecnología han salido al mercado nuevos productos engañosos que de igual forma causan problemas a la salud, como son los cigarrillos electrónicos, los cuales tienen a ser de sabores y existe una alta disponibilidad y accesibilidad de los mismos, debido a que no se encuentran regulados, por lo que la sociedad y autoridades debemos estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva, la amenaza mortal del consumo de dichos productos y de la exposición al humo de los mismos, reconociendo además que los cigarrillos y algunos de otros productos que contienen tabaco, están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los componentes que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte de las principales clasificaciones internacionales de enfermedades. De acuerdo al convenio marco de la OMS para el control del tabaco, se deben de contemplar en el nivel gubernamental medidas legislativas y administrativas y otras medidas para proteger a todas las personas del humo del tabaco, las cuales no sólo abarquen lugares de trabajo, medios de transporte público, lugares públicos cerrados, tal como lo prevé actualmente nuestra ley de protección para los no fumadores en el estado de Tlaxcala, toda vez que se deben de prever otros lugares públicos y promover activamente la adopción y aplicación de estas medidas en otros niveles jurisdiccionales. El propósito de esta iniciativa es prohibir fumar dentro de un vehículo particularmente, en particular especialmente si en el mismo viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, entendiéndose como vehículo particular aquel destinado a uso privado de su propietario legal poseedor para transitar sin ánimo de lucro de acuerdo al reglamento de la ley de comunicaciones y transportes en el estado de Tlaxcala en materia de transporte público y privado, por ser uno de los lugares donde frecuentemente las personas de este sector se exponen al inhalar humo del tabaco, ya que a menudo el conductor no tiene la conciencia o consideración y no le importa fumar en presencia de este sector de la población, que la mayoría de las veces suelen ser sus familiares o conocidos, pudiendo alegar que es su derecho y que puede hacer lo que quiera por estar en su vehículo, lo que resulta desconsiderado y egoísta sabiendo que el humo del tabaco es nocivo para la salud, además de ser contrario a la norma, puesto que todos tenemos la obligación de respetar los derechos humanos a fin de garantizar el derecho a la salud de manera óptima, teniendo lugares 100% libres de humo, lo que en la actualidad no ocurre, ya que no existe ninguna norma que prohíba de manera directa fumar dentro de un vehículo particular cuando viajen menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, lo cual es necesario y urgente que se regule en virtud de que pone en riesgo la salud de este sector vulnerable de la sociedad, por ello debemos de tomar conciencia y tomar el ejemplo de algunos países donde existe dicha prohibición como Australia, Sudáfrica, Chipre, otras regiones canadienses y estados norteamericanos, así como Reino Unido, Francia e Irlanda, aunque se pudiera alegar que no existe punto de comparación, la realidad es otra, ya que como se ha mencionado de acuerdo al informe sobre el control del tabaco en la región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país se ubica en el sexto país con más fumadores adultos, lo que significa que existe un gran número de personas fumadoras de tabaco y por ende gente que de manera involuntaria inhala humo del mismo, por ello debemos de ser conscientes del mal que se ocasiona en la salud y de anticiparnos y contrarrestar esta problemática, ya que con dicha prohibición también estaríamos evitando accidentes debido a que pueden haber múltiples distracciones a causa del tabaco al momento de conducir un vehículo, al encender y apagar el cigarrillo, al sujetarlo o el riesgo de quemarnos con la ceniza, motivo por el que debemos de seguir concientizando a la sociedad de autoridades sobre lo nocivo y riesgoso que es el tabaco en la salud de todos, ya sea como fumadores activos o fumadores pasivos, sin olvidar que en la actualidad podría aumentar los contagios por COVID-19 ya que pudiera transmitirse si personas sanas están alrededor de personas fumadoras que tengan dicha enfermedad, siendo el exhalar el humo del tabaco dado que a la fecha no se ha podido erradicar dicha enfermedad, que tiende a ser de mayor riesgo para la población más vulnerable. De modo que se propone realizar reformas a diversas disposiciones legales de la ley de protección para los no fumadores en el estado de la escala relativo a dicha prohibición, ante las que destaca Reforma del Ártico I para incluir dentro de su contenido a los vehículos particulares, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas como lugar de protección de la salud de las personas no fumadoras de los efectos de la inhalación involuntaria del humo del tabaco. Es menester también señalar que la ley en comento cuenta con términos que resultan obsoletos y que pueden llegar a ser discriminatorios al no ser acordes con la legislación nacional e internacional vigente, tal como se señala en la fracción octava del artículo 6 de la ley de referencia que a la letra dice en unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, por lo que se propone reformar dicha fracción reemplazando personas con capacidades diferentes por personas con discapacidad, por ser el término correcto a nivel mundial de acuerdo con la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como adicionar la fracción decimasegunda al artículo 6 de dicha ley concerniente a los lugares prohibidos para fumar, como lo serían en vehículos de servicio particular, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, a fin de garantizar el derecho a la salud de manera óptima a uno de los sectores más vulnerables de la población, ya que se estaría asegurando un lugar 100% libre de humo que resulta relevante. En este orden de ideas también resulta importante reformar el inciso E del artículo 9, en el que se destaca que la Secretaría de Salud en el Estado promueva la realización de campañas de concientización y divulgación de la ley de la materia, a fin de que se establezcan modalidades similares a las que se refiere la misma, no sólo tomando en cuenta los medios de transporte colectivos, sindicatos y de empresas que proporcionen ese servicio a sus empleados, sino que en vehículos de uso particular, cuando viajen menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, de acuerdo a la propuesta realizada. En consecuencia, también se plantea reformar el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 13, a efecto de que las inspecciones que lleve a cabo el personal de la Secretaría de Salud del Estado, referente al cumplimiento de la ley de protección para los no fumadores en el Estado de la escala, no sólo sea en las unidades móviles que apesten al servicio público de pasajeros, así como las de transporte de personal de las empresas públicas y privadas, sino también en unidades de servicio particular, cuando exista una sospecha razonable de que viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas. De tal manera que también se propone reformar el párrafo segundo del artículo 15 de la ley que nos ocupa, precisando de manera correcta el ordenamiento legal que se aplica en un procedimiento administrativo llevado a cabo por parte de la Secretaría de Salud del Estado, con motivo de una sanción impuesta por infligir la ley de protección para los no fumadores en el Estado de la escala, ya que en la disposición legal se hace mención de la ley del procedimiento administrativo sin que exista claridad respecto de ésta, lo que podría ser una laguna y generar incertidumbre jurídica, aunado a que en el groserio de la ley que nos ocupa no precisa el nombre correcto de la ley en referencia, por ello se propone que se puntualice correctamente su nombre, siendo la ley de procedimiento administrativo del Estado de la escala y sus municipios, al ser de aplicación supletoria. Dado que la ley de protección para los no fumadores del Estado de la escala, en su capítulo sexto de las sanciones, señala en sus artículos 17, 18 y 19 que la sanción a imponer a las personas que no cumplan con la misma es la multa, la cual de acuerdo con la ley actual es aplicable a veces de salario mínimo vigente en el Estado, por ello se considera necesario reformar dichas disposiciones legales, precisando que la multa es al valor diario de la unidad de medida y actualización, toda vez que ésta viene a sustituir al esquema de veces de salario mínimo, al ser la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores mismas que debía de la adición al artículo 26, apartado B de nuestra Carta Magna, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, lo que vendría a darse terza jurídica, ya que de quedar asentado a veces de salario mínimo generaría incertidumbre jurídica. Asimismo, se considera necesario reformar los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de la ley en comento correspondiente al capítulo octavo denominado del recurso de inconformidad referente a la tramitación de dicho recurso, a fin de dar certeza jurídica al homologar dichas disposiciones legales con la ley de procedimiento administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, poseer de aplicación supletoria en relación con la tramitación de asuntos de carácter administrativo que se realicen ante las dependencias y entidades públicas estatales y municipales y los órganos públicos autónomos. De la misma manera, se propone reformar la fracción cuarta del artículo 31 de la ley en referencia relativo a las acciones a implementar en el Estado a fin de evitar el tabaquismo, el cual se considera de carácter prioritario desde la concepción del individuo hasta la muerte, por lo que se propone que la orientación a la población de que se abstenga de fumar no sólo sea en el hogar, la escuela, centros de trabajo y en los lugares públicos, sino que en los vehículos particulares, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas, ya que por lo regular las personas que viajan en estos vehículos tienen a ser familiares o conocidos, por lo que se estaría garantizando el derecho a la salud de manera óptima. Tomando en consideración que el tabaquismo es un problema de salud pública que pudiéramos ver como imposible de erradicar, dicha concepción resulta equivocada, ya que con el trabajo conjunto de autoridades y sociedad se podría lograr al hacer conciencia de las consecuencias que conlleva el consumo del tabaco y la exposición al humo del mismo al ser causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, al igual que implementar medidas legislativas y administrativas para proteger a todas las personas del humo de tabaco, tanto en lugares públicos como privados, tal como lo ordena el Convenio Marco contra el tabaquismo, por tanto es indispensable realizar una reforma a la Ley de Protección para los No Fumadores en el Estado de la Escala, a fin de estar a la vanguardia y erradicar el problema del tabaco y poder decir que somos un Estado 100% libre de humo, puesto que todos los productos de tabaco que se comercializan son perjudiciales para la salud y no existe un nivel seguro de exposición al humo del mismo, por ello es urgente fortalecer el marco jurídico con el objeto de poder cumplir con la protección máxima de la salud de los tlaxaltecas e impedir que los no fumadores se inicien en el uso y consumo del tabaco, así como que el consumo del tabaco se normalice en la sociedad y se proteja a las generaciones futuras de enfermedades no transmisibles. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado a fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 de Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo primero, la fracción octava del artículo 6, el inciso E del artículo 9, el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 15, así como los artículos 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 y la fracción cuarta del artículo 31 y se adiciona la fracción décima segunda al artículo 6 de la Ley de Protección para los No Fumadores en el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 1, las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y tienen por objeto proteger la salud de las personas no fumadoras de los efectos de la inhalación involuntaria de humo del tabaco en los locales cerrados y establecidos a que se refieren los artículos 4 y 6 de este ordenamiento, así como en vehículos del servicio público y particular, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas en el Estado de Tlaxcala. Artículo 6, del primero al séptimo queda igual, octavo, en unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Del noveno al décimo primero queda igual, décimo segundo, en vehículos de servicio particular, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Artículo 9, del inciso A a la D queda igual, inciso E, medios de transporte colectivos, sindicatos y de las empresas que proporcionan ese servicio a sus empleados, así como vehículos particulares, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Artículo 13, fracción primera, también se practicarán las inspecciones sobre el cumplimiento de esta ley en las unidades móviles que presten el servicio público de pasajeros, incluyendo a los transportes de personal de las empresas públicas y privadas ubicadas dentro de la entidad, así como de servicio particular cuando exista una sospecha razonable de que viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Del segundo al octavo queda igual. Artículo 15, el pago de la sanción económica se deberá realizar en la Secretaría de acuerdo al procedimiento administrativo estipulado por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. El importe recaudado por concepto de multas deberá ser destinado a la Secretaría para efecto de apoyar los mecanismos y acciones tendientes a reducir, prevenir y disminuir el consumo del tabaco y sus consecuencias en la entidad. Artículo 17, se sancionará una multa de tres a seis veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a las personas que fumen en los lugares que prohíbe la presente ley. Artículo 18, se sancionará con multa de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a los propietarios o responsables de los locales o establecimientos de carácter público o privado en el caso de que no se contemple lo estipulado en el artículo 4 de esta ley. Artículo 19, se sancionará con multa de 40 a 80 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a los propietarios o responsables del transporte público de pasajeros en el caso de que incumplan lo establecido en el artículo 7 de esta ley. Serán sancionados con multa de 1 a 100 veces el valor diario de unidad de medida y actualización a quienes infrinjan esta ley y no se tenga sanción específica en la presente. Artículo 25, el recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por la Secretaría de Salud del Estado y tiene por objeto confirmar o modificar el monto de la multa. Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Artículo 26, el afectado representante legalmente autorizado puede interponer entre los tres días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique el acto impugnado, el recurso de inconformidad, la interposición del recurso suspende el cobro de la multa impugnada cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al interés general. Artículo 27, el recurso de inconformidad se interpone por escrito por los canales digitales establecidos para tal efecto, el cual deberá presentarse ante la misma autoridad que impulsó la multa, quien la remitirá al Tribunal de Justicia Administrativa junto con el expediente donde consten los actos impugnados acompañándoles de un informe justificado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. El escrito de inconformidad debe contener nombre y domicilio del recurrente, los agravios que considere le cause, la resolución que motive el recurso y la autoridad que haya dictado el acto reclamado. En el mismo escrito deberán de ofrecerse las pruebas y alegatos especificando los puntos sobre los que deban versar mismos que en ningún caso serán extraños al asunto principal. Artículo 28, el recurso debe admitirse al momento de su presentación debiendo la autoridad señalar día y hora para la celebración de la audiencia misma que debe desahogarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su admisión. En dicha audiencia se oirán de en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas a solicitud del particular. La autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo momento. Artículo 29, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene un término de cinco días hábiles a partir de la celebración de la audiencia para dictar la resolución que corresponda misma que debe ser notificada personalmente al interesado en los términos de la presente ley y la ley del procedimiento administrativo del Estado de las Cali y sus municipios contra esta resolución no procederá a recurso alguno. Artículo 31, del primero al tercero queda igual. Fracción cuarta, la orientación albo-polvación para que se abstenga de fumar en el hogar, escuelas, centros de trabajo y los lugares públicos, así como en vehículos de servicio particular, especialmente si viajan menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Fracción quinta queda igual. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto al ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de comisiones Xicotengal-Atsayacazzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotengal, a los 17 días del mes de noviembre de 2023. Atentamente, diputada Maribel León Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, Presidenta.